Yoca Siempre con locas ganas de jugar Cuenta con mi amigo, no hay nada que perder Conectará con ellos con el poder Él tiene un Yoca Yoca y What Amigos sobrenaturales van a encontrar Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque él tiene un Yoca Yoca y What Yoca y What Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque él tiene un Yoca y What No tiene que asustarse porque él tiene que asustarse Y Y